muy buenas desde bienvenidos yo no me olvides estamos en otro capítulo más de ginshin impact en este caso voy a mostrarles una guía ahora sí para conseguir las quickly wind vale que son estas florecitas que están aquí que estoy mostrando y están detrás de mí con benny donde venía es uno de los personajes que necesita esta flor para mejorar así que cómo lo vamos a conseguir pues bueno les voy a ir enseñando una pequeña guía donde las podemos conseguir y cómo las pueden obtener para así poder mejorar tanto a los personajes que en este caso como es venir unos personajes más usados para este tipo de plantas y vamos a hacerlo también con ahí me cacharon con el modo foto no pasa nada vale y vamos a conseguir las donde vamos a conseguir porque está primero bueno aquí en el levantamiento en el estatua de los siete anemos me supongo que es la segunda estatua que activamos por así decirlo y o la primera no recuerdo creo en la segunda en donde igual nos dependimos por primera vez de 20 vale vamos a recoger aquí justo enfrente de la estatua tenemos dos vale recogemos dos aquí yendo a su estatua tenemos otras dos no les pongo el lugar porque obviamente es bastante visible no creo que hay ningún problema aquí recogemos otras dos vale y si no mal recuerdo por aquí deberían haber más bueno recogimos seis y nos vamos a mover un poquito más hacia este lado para poder encontrar las otras vale vamos para allá vale justo aquí en esta zona abajito de la de levantamiento la segunda es vamos a encontrar otra plantita más vale estas plantitas chicos que se llaman margaritas voladoras aquí para los que lo quieran buscar se llaman we're with en inglés si no me recuerdo y with win will aster perdón win will aster en este caso en español se llama margaritas voladoras vale éstas sirven para los siguientes personajes que ya los tengo aquí que como son benny sacar osa que acá la tengo sacar osa y para los dos tipos de personajes de tanto de viento como como de piedra del personaje principal vale aquí está es la que no bueno aquí no me lo pide porque no lo mejorado y son los personajes que vamos a usar que son éste sacar osa y el personaje principal que te hayan cogido en este caso y el chico pues ese vale vamos a recoger está ahora sí vamos a hacer la siguiente posición bien aquí encima de esta piedra vamos a encontrar otras tres como pueden ver está enfrente del árbol en este punto abajo la n debajito de la n debe encontrar tres papales nos movemos más hacia atrás vale justo mirando el árbol así como lo pueden ver aquí justito casi abajo del lado hacia abajo del lado un poquito más hacia el lado derecho vamos a encontrar otras dos vale las recogemos y nos vamos al próximo lugar voy a mencionar chicos que aquí debajo del árbol hay cuatro más bien aquí hay cuatro tenemos cuatro florecitas más vale dónde están aquí debajo del árbol que se me estaban yendo y ya las cheque bien y aquí las encontré vale así que y se la dejo ahora sí nos vamos a la siguiente posición bien justo aquí donde está el agua estelar chicos tenemos otras margaritas voladoras o wind aster y justo aquí donde está la o mirando hacia donde está el primer transportador que encontramos del juego encontramos dos wind aster vale o margaritas bien una vez que hayamos terminado lo que es la zona del perdón del levantamiento nos venimos aquí al niño de amanecer en esta montañita justo en la estatua de los siete aquí alrededor vamos a encontrar más plantitas vale vamos a encontrar tres aquí adelante dos tres justo abajito de la misma estatua vamos a encontrar dos más y justo detrás de ella vamos a encontrar tres más vale una dos y tres y eso concluiría esta parte de esta zona vale vale justo en este punto vamos a encontrar cuatro plantitas más como nos ubicamos por el transportador que está ahí enfrente de donde venimos y esta fuente de corriente vale vamos a recoger las florecitas una dos tres y la cuatro que está acá vale aquí vamos a continuar de frente hasta donde está ese lago para conseguir las otras vamos por allá bien estas plantitas que ven aquí junto están aquí enfrente de la s de storm terror y están aquí en este lago creo que es el único lago que existe obviamente aparte de estos dos más hacia el norte y justo en esta piñasquito ahí se encuentran cuatro plantitas más vale una dos tres y cuatro nos vamos al siguiente punto aquí encontramos una lámpara más vale para aquellos que la quieran recoger aquí se encuentra justo encima de la s en el laguito en el único lago que hay grande del más norte de la guarida de storm terror bien justo aquí donde está el agua en frente del agua donde vinimos aquí al lado del transportador este y del otro a un costado del laguito vamos a encontrar debajo de un tronco vamos a encontrar cuatro margaritas más vale una dos tres cuatro vale tomando como referencia esta estructura que está aquí esa redonda y en el mapa justamente de donde estuvimos hace un momento que es la zona de recogimos las las margaritas voladoras tenemos el transportador vamos a encontrar en este terrón de color verde usco vamos a encontrar tres margaritas voladoras más vale una dos y tres vale nos vamos al siguiente bien tomando como referencia las piedras vale y la g de la guarida de storm terror aquí justo arribita del peñaquito de la e vamos a encontrar otras cuatro otras cuatro plantas de margaritas voladoras vale dos tres cuatro y procedemos a irnos al siguiente punto bien justo donde esté este transportador que básicamente es el que está en esta zona aquí abajito del de la g de storm terror vamos a encontrar tres más vale aquí juntos entre estos árboles que están aquí una dos tres vamos al próximo vale mirándose el transportador donde vinimos hace un momento que este es de aquí vamos a encontrar cuatro florecitas más de este lado vale si se quieren guiar aquí tenemos en la fuente está de corriente que está aquí y la especie de transportador que pueden ver al fondo ese que está allá y que es con una especie de de túnel hacia la parte superior vale aquí justo atrás de mí están las flores 1 2 3 4 ahora si regresamos al transportador para continuar como pueden ver justo detrás del transportador donde vinimos y como referencia pueden tomar estas dos piletas como de metal o algo así no sé que sea justo aquí un poquito más arribita de este pequeño charquito están tres tres flores más como referencia pueden tomar y la guardia está un terror que la pueden ver ahí vale y pueden tomar estas murallas que están aquí vale justamente aquí detrás está el transportador ahí en el fondo se ve el transportador vale 1 2 3 vamos al siguiente bien justo aquí a un costado nuevamente del punto de teletransporte vamos a encontrar otras dos florecitas como pueden ver y en punto de referencia podemos tomar el desfiladero es el que está hacia abajo vamos a tenerlos en line que están ahí y de este lado estaríamos viendo lo que es el transporte justo donde está el túnel ese gusano que les mostré vale aquí tomamos dos y nos vamos a la siguiente justo enfrente donde estuvimos que hace un momento fue aquí y encontramos 33 florecitas más vale aquí están las flores podemos con referencia el punto de teletransporte y la recogeremos vale bien perfecto y nos debe faltar una que debe estar aquí al lado vale serían cuatro ahí está nuevamente el punto de localización son estas dos de aquí una vez tomadas esas nos vamos a la siguiente en cruzamos el puente tomando como referencia el tp este que está aquí nos vamos al final del puente que es esta zona y nos vamos a lanzar aquí vale pueden tomar como referencia el gigante que está caminando ahí al fondo para que no se confunden vale es la entrada hacia la aburrida de tonterro por donde venimos la primera vez vale ahí podemos ver las flores nos tiramos aquí perdón disculpen por los corruptos vale aquí tenemos tres como pueden ver ahí al fondo pueden ver una piedrita de mineral como pueden ver aquí está en esta zona vale vamos a recoger los tres una dos y nos vamos a la última zona vale bien la última zona como pueden observar está aquí enfrente de este pilar que está aquí en frente de las varillas tonterro y a un costado de el punto de teletransporte si quieren pueden seguir esta línea y que está aquí para poder llegar está entre los dos charquitos estos que se ven aquí y recogemos estos serían los últimos vale una dos tres y cuatro bueno chicos esta ha sido toda la guía para recoger las margaritas voladoras por las famosas wind will aster sí que básicamente son llantas voladoras le llaman traducción aster en este caso le pusieron margaritas voladoras espero les haya gustado la guía chico no me quedan más que decirles que muchas gracias por haber venido a ver el vídeo y si quieren más guías sobre más sobre más ítem como por ejemplo en el caso de recoger con donde recoger materiales como son minerales como recoger carne que es un elemento bastante interesante como recoger cangrejitos y algunos alimentos especiales así que chicos si les gusta pues suscriban se compartan y pues no me queda nada más que decirles muchas gracias por haber venido a ver el vídeo espero que esta guía les haya servido muchísimo yo soy Vir me despido no sé antes decirles ahí abajito en la descripción y algunos links que les aparecieron en la parte de arriba pueden encontrar las guías todas las guías que estoy haciendo sobre el game sin impact para recoger y tenga que pues no hay más contenido que hacer que este me llama la atención así que bueno chicos pero les ha gustado ahora sí yo me despido no sé antes decirles tal vez a su princesa en mucho ganancia estudio por donde se viene y no dejen que nadie les diga nada nunca para conseguir sus sueños nos vemos hasta la próxima